La Hora del Lobo es el nombre que recibe el momento en el que Lord Cregan Stark llegó al sur en respuesta al Tratado de Hielo y Fuego, el pacto sellado entre el príncipe Jaikeris Velaryon y el Señor del Norte, quien prometió a la reina Rhaenyra que apoyaría su causa. Este relato continúa la historia tras la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, que hemos dividido aquí, en Crónicas de Poniente, en cuatro videos cuyos enlaces tenéis en la descripción. Por ello os recomiendo encarecidamente que los veáis antes de continuar, ya que aquí encontraréis spoilers de todas las temporadas de House of the Dragon. La Danza de los Dragones se había iniciado el tercer día de la Tercera Luna del año 129 después de la Conquista, con la muerte del rey Viserys y concluyó con el envenenamiento del rey Aegon II, el séptimo día de la séptima luna del centésimo trigésimo primer año después de la Conquista. Durante la guerra civil acaecida en Poniente, Cregan Stark había enviado una primera hueste de norteños que se hacían llamar Los Lobos de Invierno, liderados por Roderick Dustin, Señor de Fuerte Túmulo. Y cuando éstos cayeron en el campo de batalla, prometió a la reina Rhaenyra que aportaría 10.000 norteños más jóvenes y fieros que los anteriores. Aseguró, sin embargo, que aquel ejército tardaría en llegar, pues requería cierto tiempo reunir a sus abanderados, ya que sus dominios eran vastos y con el invierno ya encima debían almacenar la última cosecha para no pasar hambre cuando llegaran las nevadas. En el momento en el que Cregan Stark y sus norteños iniciaron la marcha al sur, la reina Rhaenyra ya había muerto, junto con sus tres hijos mayores, así como el príncipe Daemon y la princesa Rhaenys. Pese a la muerte de la reina de los negros, tres ejércitos habían puesto rumbo a Desembarco del Rey para poner fin al reinado de Aegon II, uno desde Aguas Dulces, otro desde el Valle de Arryn y otro desde el Norte. Según el Septón Justus, Cregan Stark venía acompañado de 20.000 norteños, aunque el Maestre Munkun redujo la cifra a 8.000. Sea como fuere, los primeros en llegar a Desembarco del Rey, no obstante, fueron los ribereños, que tras la batalla del Camino Real, se encontraron con que Aegon II había sido envenenado en una conspiración urdida por Larys Strong y Corlys Velaryon. Fue el propio Lord Corlys quien los recibió en la Puerta de los Dioses, junto al pequeño Aegon, hijo de Rhaenyra y Daemon Tarkarien, quien a sus 10 años fue proclamado inmediatamente como el Rey Aegon, el tercero de su nombre. Había muchos señores y caballeros famosos en la hueste a la que se encaró Corlys Velaryon. Frente a la Puerta de los Dioses, aunque nosotros solo destacaremos a los principales. Estaban Ben Blackwood, de 13 años, al que llamaban Ben el Sanguinario. Junto a él, los hermanos Tully, Lord Kermit, el joven y nuevo señor de Aguas Dulces y Oscar, uno de sus paladines. Los tres se habían hecho tan inseparables que sus hombres los llamaban los muchachos. Entre quienes los apoyaban había dos mujeres extraordinarias. Alysane Blackwood, apodada Aly la Negra, hermana del fallecido Lord Samuel Blackwood y por tanto tía de Ben el Sanguinario, y Saviza Frey, señora de los gemelos, viuda de Lord Forrest Frey y madre de su heredero. Cuando los libereños llegaron a la Fortaleza Roja, hallaron el cadáver de Aegon II en un féretro y junto a él, su madre, la reina viuda Alicent. Pronto la noticia se extendió por las tierras de la Corona y los leales a Aegon II no tardaron en rendirse, mientras Roca Dragón cayó cuando los miembros del servicio se alzaron en armas contra la guarnición de los Verdes. Se instó a los Hightower, los Varathion, los Lannister y otros grandes señores leales a Aegon a viajar a Desembarco del Rey para aceptar al nuevo monarca a cambio de indultos, mientras que en la Fortaleza Roja reinaba la camaradería entre los vencedores. O al menos así sucedió durante 15 días, conocidos como el Falso Amanecer. Pues cuando Lord Gregan Stark llegó a Desembarco del Rey, se acabaron los planes y festejos. El Señor de Invernalia tenía entonces 23 años, poco más que los señores del Árbol de los Cuervos y Aguas Dulces. Pero Stark era un hombre y ellos eran niños, como parecieron pensar todos los que los vieron juntos. Los muchachos se encogían en su presencia, afirmaba el bufón champiñón. Cada vez que el Lobo del Norte entraba en una sala, decía Ben el Sanguinario parecía recordar que sólo tenía 13 años, mientras que Lord Tully y su hermano fanfarroneaban, tartamudeaban y se ponían tan rojos como su cabellera. El ejército norteño duplicaba el de las Tierras de los Ríos y su fama era terrible. Lord Gregan llegaba ahora, decía, para cumplir la promesa que le había hecho al príncipe Jaikeris y su madre, a pesar de que ambos habían muerto. El Lord te recuerda, declaró Lord Stark cuando el príncipe Aegon, Lord Corlys y los muchachos le dieron la bienvenida. Otros habían empezado esta guerra, se oyó decir a Cregan Stark, pero él tenía intención de terminarla, de seguir hacia el sur y destruir todo cuanto quedase de los verdes que habían colocado a Aegon II en el Trono de Hierro y habían luchado por mantenerlo ahí. Primero, tomaría Bastión de Tormentas y después cruzaría el dominio para conquistar Antigua. Cuando hubiera caído Torrealta, llevaría a sus lobos del norte a lo largo de la costa del Mar del Ocaso para realizar la siguiente visita, Roca Casterly. Pronto quedó claro que los norteños habían venido en busca de sangre y batalla. Sabían que era un plan suicida, pero Lord Cregan afirmó que sus hombres ya habían muerto el día en que decidieron ir al sur. Y es que la mayoría de ellos no esperaba volver a su hogar. La nieve ya era profunda más allá del cuello. Arreciaban los vientos fríos por todo el norte. En fortalezas, castillos y poblados humildes, grandes y pequeños, rogaban a sus dioses árbol de madera tallada que aquel invierno fuera breve. A aquellos que tenían menos bocas que alimentar les iba mejor en los días oscuros, por lo que desde hacía mucho era costumbre en el norte que los ancianos, los niños, los solteros, los que no tenían hijos, los vagabundos y los desesperados, abandonasen el hogar con la caída de las primeras nieves a fin de que su familia pudiera vivir para ver otra primavera. Para los hombres de aquellos ejércitos del invierno, la victoria era algo secundario. Marchaban en busca de gloria, aventura, botín y sobre todo, un final digno. Lord Corlys Velaryon le recordó que los nuevos señores de Antigua, Bastión de Tormentas y Roca Casterly eran solo niños, algunos bebés. Aegon II también hablaba de sembrar la paz aniquilando a los pequeños señores que habían sobrevivido a la danza, le dijo la serpiente marina. Y ahora Aegon II estaba muerto. ¿Por eso lo envenenaste? Preguntó el señor de Invernalia. No me extraña que te llamen la serpiente marina. ¿Te puedes escurrir aquí y allá? Pero, oh, tus colmillos son ponzoñosos. Aegon era un perjuro, un matasangre y un usurpador, pero seguías siendo rey. Como no acató tus consejos de cobarde, te lo quitaste de en medio como haría un cobarde. Con deshonor, con veneno. Y ahora responderás por ello. Acto seguido los hombres de Stark entraron en la sala, tomaron a la serpiente marina y lo arrastraron hasta las mazmorras. Pronto se les uniría Larys Strong, el patizambo, el gran maestre Orwell, Ser Perkin la Pulga y el septón Eustace. Junto con otro medio centenar de hombres de alta y baja cuna, de los que Stark encontró motivos para desconfiar. Mientras tanto, Jeyheira, la nieta de Alicent, seguía en Bastión de Tormentas. La intención era casarla con Aegon III para sellar al fin la paz entre los negros y los verdes. Pero Lord Cregan aseguró que mientras permaneciera con los Baratheon, seguía siendo una amenaza y debían marchar hacia las tierras de la Tormenta sin demora. Sin embargo, tras varios días de incertidumbre, sucedieron dos cosas. En primer lugar, llegaron los cuervos con las respuestas a la propuesta de paz que había iniciado la serpiente marina. Lady Joanna, viuda de Lord Jason Lannister, había aceptado el indulto y prometió acudir en persona a Desembarco del Rey para hincar la rodilla ante Aegon III, además de devolver la parte del tesoro real que Tyland Lannister había enviado a la roca. A cambio, pedía a la corona que liberase a Tyland y ordenase al Kraken Rojo, Dalton Greyjoy, que retirase sus barcos de las costas del oeste, devolviera a Isla Bella a sus legítimos señores y liberasen a las mujeres. En Bastión de Tormentas, Elenda, la viuda de Lord Borros Baratheon, no deseaba poner en peligro a su recién nacido, Oliver, y viendo que los supervivientes de la batalla del Camino Real habían perdido todas las ganas de luchar, aceptó las condiciones de Lord Corlys y envió a su padre para rendir pleitesía en su nombre. A tres hijas para que permanecieran en la Fortaleza Roja como rehenes y a la comitiva se sumaría Ser Willis Fell con un cargamento precioso. La princesa Jeijia, de ocho años, última descendiente viva de Aegon II y prometida del nuevo y joven rey. La última respuesta llegó desde Antigua. Al iniciar la Danza de los Dragones, Lord Ormund Hightower acababa de tomar por esposa a la joven Lady Samantha Tarly, quien ahora convenció al hijo de su difunto esposo de que abandonase las armas. Lionel, de 15 años, era ahora el nuevo señor de Torrealta y había deseado a la nueva esposa de su padre, dos años mayor que él, desde que llegó a Antigua. Según los cronistas, ella se dejó seducir por el muchacho y lo convenció para que aceptara las condiciones de la serpiente marina, así como la devolución de buena parte del oro de la corona. Años más tarde, Lady Sam y Lord Lionel tendrían seis hijos y se casarían. Aquellos acuerdos de paz estaban desbaratando los planes de Lord Gregan Stark y a esto se le sumó el segundo acontecimiento. La llegada de las princesas Baila y Reina Targaryen con el ejército del Valle de Arryn. Lady Reina y su gemela Baila se convirtieron de la noche a la mañana en las favoritas del lugar. Lord Gregan no pudo confinarlas en el castillo como había hecho con el pequeño Aegon y pronto descubrió que tampoco podía controlarlas. Cuando le exigieron que les permitieran ver a su querido hermano, Lady Arryn las apoyó y el lobo de Invernalia tuvo que ceder. Poco después, el Consejo de Gobierno se reunió y todos sin excepción señalaron a Lord Gregan que los leales a Aegon II eran escasos y poco peligrosos para el reino, por lo que daban la Danza de los Dragones por concluida. Era hora de trabajar por la paz. Sin embargo, había un detalle en lo que Lord Gregan no daba su brazo a torcer. Los asesinos del rey Aegon II no podían quedar sin castigo. Por indigno que hubiera sido el rey, su asesinato era alta traición y los responsables debían responder por ello. Su actitud era tan fiera e inflexible que los demás cedieron. Ningún señor tenía derecho a ordenar la muerte de otro señor, por lo que antes era necesario que el príncipe Aegon nombrase mano del rey a Lord Gregan, con plena autoridad para actuar en su nombre. Y así se hizo. Lord Gregan se encargó del resto, mientras que los demás se quitaron de en medio. El señor de Invernalia no se sentó en el trono de hierro, sino al pie en un sencillo banco de madera, mientras uno a uno llevaron ante él a los sospechosos de haber intervenido en el envenenamiento de Aegon II. El septón Eustace fue el primero en ser liberado, pues no se hallaron pruebas contra él. El gran maestro Orwell no tuvo tanta suerte, pues había confesado bajo tortura haber proporcionado el veneno a Larys Strong, de manera que fue condenado a muerte. Ser Giles Belgrave, de la Guardia Real de Aegon, también recibió la misma condena, pues ya fuera por negligencia o ceguera voluntaria, había permitido el asesinato. Los tres hermanos juramentados de la Guardia Real que se hallaban en Desembarco del Rey, junto con otras 22 personas de menor importancia, también fueron conducidos al verdugo. Asimismo, Lord Cregan condenó a Ser Perkin la Pulga por haber traicionado a Rhaenyra, ayudando a que huyera hacia su muerte y poniendo a su escudero en su lugar. Los últimos que se enfrentaron al juicio del lobo fueron los dos grandes señores que estaban en el centro de la conspiración. Larys Strong, señor de Harrenhal, y Corlys Velaryon, amo de Marcaderiva y señor de las mareas. Lord Velaryon no intentó negar la culpa. Lo hice por el bien del reino, dijo el anciano. Volvería a hacerlo, la locura tenía que acabar. Lord Strong no colaboró de tan buen grado. El gran maestro Gorgwile había declarado que él mismo le dio el veneno y Ser Perkin la Pulga juró que había actuado siguiendo en todo momento las órdenes del patizambo. Pero este no confirmó ni negó las acusaciones. Cuando Lord Stark le preguntó si tenía algo que alegar en su defensa, Larys se limitó a decir. ¿Desde cuándo a un lobo le han conmovido las palabras? De este modo Lord Cregan Stark, mano del rey aún incoronado, declaró que Lord Velaryon y Lord Strong eran culpables de asesinato, regicidio y alta traición. Y sentenció que pagaran sus crímenes con la muerte. Una vez condenado, Larys Strong se quedó sin amigos que alzasen su voz en su defensa. Pero ese no era el caso de Lord Velaryon. La vieja serpiente marina tenía muchos amigos y admiradores. Incluso hombres que habían luchado contra él durante la danza hablaron en su favor. Algunos por cariño al anciano, sin duda, y otros preocupados por lo que podría hacer Alin, su joven heredero, si lo ejecutaban. Hay quienes apelaron al futuro monarca, Aegon, quien no sólo accedió a perdonar la vida de la serpiente marina, sino que llegó más lejos y le restituyó sus cargos y honores, incluido el puesto en el consejo privado. Pese a que Aegon no había sido aún coronado, Gregan optó por obedecer para sorpresa de muchos. Algunos creen que Lord Gregan temía la reacción de Alin Velaryon y su poder marítimo. Otros piensan que la madre insufló compasión en el corazón del lobo del norte aquel día. Pero el bufón champiñón ofrece una versión más verosímil. No fue el príncipe Aegon quien hizo cambiar de opinión al señor de Invernalia, ni las súplicas de Baila y Reina. Ni siquiera el temor a la flota de marca deriva, sino Lady Alisane Blackwood. Se dice que era alta y esbelta, delgada como un junco, de piernas largas y brazos fuertes, con una melena de espesos rizos negros que le caían por debajo de la cintura cuando se los soltaba. Cazadora, domadora de caballos y arquera sin igual, Alila Negra tenía muy poco de la delicadeza de una mujer, según afirmaban los cronistas, pero en Desembarco del Rey, mientras acompañaba a su joven sobrino Benjikud en la corte y el consejo, había conocido al adusto norteño Cregan Stark y había sentido cierta atracción por él. Lord Cregan, viudo desde hacía tres años, respondió en consecuencia. Aunque ningún hombre consideraría a Alila Negra una reina del amor y la belleza, su audacia, su fuerza pertinaz y su lengua descarada tocaron una fibra sensible en el señor de Invernalia, que pronto empezó a buscar la compañía de la joven en salas y patios. Huele a humo de leña, no a flores, comentó Stark a Lord Serwyn, de quien se decía que era su mejor amigo. De este modo, cuando Lady Alysanne acudió a pedirle que respetase el edicto del príncipe, Lord Cregan escuchó. Ella le pidió que lo hiciera por el reino, por el honor del príncipe Aegon, por el bien de la paz. Y finalmente, cuando Cregan Stark parecía que no cedería, dijo, hazlo por mí entonces, concédeme esto y nunca te pediré nada más. Hazlo y sabré que eres tan sabio como fuerte, tan amable como feroz. Concédeme esto y te daré cualquier cosa que me pidas. El señor de Invernalia aceptó la petición y a cambio pidió su mano en matrimonio, a lo que Alysanne Blackwood correspondió. Y aquel fue el trato. El día de las ejecuciones, los condenados a muerte fueron llevados al pabellón exterior de la Fortaleza Roja, donde Lord Cregan Stark los esperaba con su mandoble de acero valyrio y hielo, que era el orgullo de su casa, pues la costumbre salvaje del norte imponía que el hombre que dictaba la sentencia empuñaría también la espada, de modo que la sangre de los condenados quedase únicamente en sus manos. Ser Perkin solicitó vestir el negro y como los Stark del Norte conocen bien las necesidades de la Guardia de la Noche, el señor de Invernalia aceptó. Cuando vieron la posibilidad de evitar la decapitación, muchos sintieron de repente la necesidad de pronunciar sus votos en el muro, incluyendo el maestre Orwell, quien se unió al desesperado coro. Todos fueron indultados y solo dos murieron aquel día. Uno fue Selgayes Belgrave de la Guardia Real. A diferencia de sus hermanos juramentados, rechazó la oportunidad de cambiar la capa por la negra, pues según afirmó, un caballero de la Guardia Real no debe sobrevivir a su rey. El siguiente y el último en morir fue Laris Strong. Cuando le preguntaron si deseaba vestir el negro, respondió, No, mi señor, iré a un infierno más cálido si os place, pero tengo una última petición. Cuando muera, cortadme el pie contrahecho con esa gran espada vuestra. Lo he arrastrado toda la vida. Permitid que al menos me deshaga de él en la muerte. Lord Stark se lo concedió. Así murió el último Strong y una casa antigua y altiva llegó a su fin. Se había escrito la última línea de la historia del lamentable reinado de Aegon II. El breve servicio de Cregan Stark como mano del rey sin corona concluyó al día siguiente, cuando devolvió la cadena del cargo al príncipe Aegon. Dice la leyenda que más de mil norteños que habían partido al sur para morir viajaron a las tierras de los ríos por sugerencia de Alisane Blackwood, quien afirmó que la región estaba plagada de viudas, muchas de ellas con hijos y con el invierno encima, una espalda fuerte y unas manos voluntariosas serían bienvenidas en más de un hogar. En cuanto a Lord Cregan Stark, no le habría costado seguir siendo mano del rey durante muchos años o incluso reclamar la regencia hasta que el joven Aegon fuese mayor de edad. Pero el sur no le interesaba en absoluto. Las nieves están cayendo en el norte, anunció. Y mi lugar está en Invernalia. Y de esta manera concluye la Hora del Lobo, momento en el que comienza ya sí la regencia de Aegon III, séptimo rey de la dinastía Targaryen. Pronto subiremos también la historia completa de Cregan Stark, el Viejo del Norte, uno de los señores de Invernalia más longevos y renombrados de la historia de los Siete Reinos. Hasta entonces, gracias a mis paladines, mis mecenas de Patreon y mis espadas leales, los miembros del canal, por su apoyo incondicional. Y recuerda, si te gustó el vídeo, dale a me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal para estar al día con todo el contenido del Mundo de Hielo y Fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!